Hola, ¿cómo les va? Estoy con los anteojos porque necesito ver bien. Así que lo prometido es deuda. Llegó. Así que no te vayas. Bueno, sin más, lo vamos a abrir. Y acá lo tenés. Dead or Alive. La caja. Vamos a sacarle el sticker. Gerente general en sacado de stickers. Y vamos a abrirlo. Entonces, vamos a ir a mostrarte cómo se ve. A ver. Bueno. Steel Spinning, de Singles Collection. 1983-2021. En el costado dice lo mismo. En la parte de atrás un montón de tapitas. En la parte de abajo... No, nada. Lo vamos a abrir. Nada. Por aquí, nada. Por allá. Como dicen los magos. Y vamos a empezar. El olor a tinta que tiene esto. Vamos a empezar con el librito. Bueno. No. 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 Vos reconocés estas tapas de los 12 pulgadas porque los hemos tenido todos. Que bueno que hayan metido Rebel Rebel, porque el Rebel Rebel no había salido por el mismo sello, creo que había salido por Six de Alemania. El prólogo está escrito por Queenie en Italia en octubre del 2023. Después vamos con el primero, Misty Circles. La calidad es más o menos de la etapa, pero era la calidad más o menos de la etapa originalmente. Misty Circles. Y trae la Misty Circles común, la instrumental, la Dance Mix, la Dub Mix y Selfish Side. Salió en 1983. Vamos a ver el CD. Bueno, el CD al parecer es genérico. Vamos a ver que sea lo que es, porque nos tenemos que fijar que no haya errores de impresión ni nada por el estilo. Si no, empezamos con la de siempre. No, esto parece que está bien. El segundo es What I Want. El CD. Y trae la Original 7 Version, la Re Recorded Version de Stranger, la Dance Mix de What I Want, la 1984 7 Remix de What I Want y la 1984 Dance Mix de What I Want. El tercero es I Do Anything. El disquito dice disco número 3, sí. Y acá te voy a hacer un paréntesis, porque te voy a mostrar que tengo el 10 pulgadas también de I Do Anything. Dicen que viene con la misma foto, pero en blanco y negro. Esto es un vinilo de 10 pulgadas. Y trae I Do Anything, Anything Dub, Misty Circles y What I Want. Te lo quería mostrar porque no te lo había mostrado nunca antes. Entonces, el I Do Anything trae la común de I Do Anything, la Dub, la Megamix y Misty Circles, la 7 Version. That's the way I Like It. Por ahora vamos bien con la impresión de los discos. Y esto trae... La común de That's the way I Like It, Do It, That's the way I Like It, Extended Version, y Keep That Voice Strong, That's the Way. Que son mezclas de... Bueno. Vamos al siguiente. You Spin Me Run Like a Record. La tapa que todos conocemos. El disco dice You Spin Me Run Like a Record, sí señor. Y trae la versión Performance Mix, trae el Mighty Mix Parte 1, que es un Megamix, trae el Mighty Mix Parte 2, que también es un Megamix, trae You Spin Me Around Like a Record, la Big Ben Mix, la Basin Bees Mix, la versión común, la Murder Mix, y después de Misty Circles trae la común y la extendida. El otro disco traía la Misty Circles, pero la 7 Version, que a ver, la versión común de Misty Circles es 3.48, y la 7 Version es 3.48 también. Bueno, 7 Version y Album Version parece que es lo mismo. Pasamos al siguiente. Love Recome Back To Me. ¿Sabes qué no me parece tan buena la calidad? Me parece que la calidad en presión no es tan buena en definición, porque el Love Recome Back To Me tiene una calidad excelente de definición la tapa, pues yo lo tengo el 12 pulgadas, y esto se ve como... no tiene definición las facciones de ellos. Para nada. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Y trae... Love Recome Back To Me, la versión común, Far Too Hard, que es la cara B, Love Recome Back To Me, la Extended Version, Love Recome Back To Me, las 7 Buenos Mix, Love Recome Back To Me, la Extended Remix, y Love Recome Back To Me, la Instrumental. Into Deep, una canción que a mí me encanta. Me encanta y me encanta el mix de Into Deep. Acá la calidad de impresión es un poco mejor, porque la foto está muy grande, pero cuando las caras son chiquitas, son un desastre las impresiones. No se nota facciones, no se nota nada. Bueno, a ver, si el disco está bien. Sí, dice Into Deep. Y trae la versión común, I'd Do Anything, Into Deep of Chermong Mix, I'd Do Anything, 12 version, You Make Me Wanna, y trae Into Deep el instrumental. El siguiente es My Heart Goes Bang, y es el CD número 8. Acá podés ver lo que yo te digo de la definición. No se ven las facciones de él. Por lo que cobró, 120 libras cobró en la caja. Podrían haber impreso algo mejor, ¿no? Bueno, My Heart Goes Bang, está bien el disco. Y trae la versión común de My Heart Goes Bang, Big Daddy of the Rhythm, una canción que me encanta. La trae en vivo en el Hammersmith Odeon. My Heart Goes Bang, la Extended Version. Cake and Eat It, en vivo en el Hammersmith Odeon. In Too Deep, en vivo en el Hammersmith Odeon. My Heart Goes Bang, la American Wipeout Mix. Y My Heart Goes Bang, la Instrumental Version. Ahora, CD número 9, Brand New Lover. Seguimos con la calidad. ¿El CD está bien, Brand New Lover? Sí, CD 9. Y trae la común de Brand New Lover, In Too Deep, en vivo en el Hammersmith Odeon, del recital anterior. Brand New Lover de Das Monkey Love Bubble Club Mix, Brand New Lover Instrumental, Brand New Lover Upducky Mix. Cake and Eat It, en vivo en el Hammersmith Odeon, que es la misma que el del otro disco. Esta dura 5.37. Sí, es la misma. Han respetado tal cual como venían los discos. Ahora pasamos al disco número 10, Something In My House. ¿Está bien el disco? Dice disco número 10. Sí, señor. Something In My House. Y trae la CT Remix, DJ Hit That Button, Something In My House, la Montevicar Mix, la flamenco version, la Ipe Wipeout Mix Parte 2, la House Instrumental, la Naughty Triple X Mix, Brand New Lover, y In Too Deep, en vivo en el Hammersmith Odeon. Hooked on Love, otra canción que me encanta y otro Maxi que me encanta. A ver si está bien el disco. Sí. Y trae la Edit de Hooked on Love, la Bean Rose Mix, You Spin Me Around Like a Record, En vivo en el The Golden Suspender, Hooked on Love, The Big Revolver Mix, Something In My House, As US Wipeout Mix Parte 2, Hooked on Love Remix, Something In My House, La Común, DJ Hit That Button, La Común, y Hooked on Love Instrumental. Pasamos a la siguiente, el CD número 12. Es una canción, es el golpecito, nunca me gustó ese golpecito. Está bien el disco, sí, está bien el disco. Y trae la Remix 7 version, Lover Come Back To Me, la I'll Save You All My Kisses, la de Sonia Mesunda Memorial Mix, I Wanna Be A Toy, I'll Save You All My Kisses, try the Long Wet Sloppy Kiss Mix, Whirlpool, y Nowhere To Nowhere. Pasamos al disco número 13. Turn Around and Count To Ten. Escandalosas las tapas de este disco, todas. Y está bien el disco. Este es el disco donde tendría que haber frenado con el tema de la cirugía y todo eso, porque se veía con un nivel de perfección total. Mi opinión es que tendría que haber frenado en este disco, pero bueno. Trae. La 7 version, Something In My House, Short House Instrumental. Y debajo de eso dice Instru-Mental Mix. Turn Around and Count To Ten, de Perl and Dean, I Love, BPM Mix. Something In My House, Instru-Mental, 12 Mix. Turn Around and Count To Ten, de Perl and Dean, I Had, A Disco Dream Mix. Then There Was You, Come Inside. Qué buena canción, Come Inside. Turn Around and Count To Ten, Instru-Mental Mix. Y ahora el disco 14 es una canción que yo en la mezcla DAB la ponía cuando pasaba música siempre, por eso un... Una bomba atómica es esa canción, que es con Home With Me Baby. El disco está bien. Sí. Vienen bien. Bueno, y trae. La 7 version, I Sell You All My Kisses. La 12 version de Come Home With Me Baby, I Want You. De Come Home With Me Baby trae la Dead House DAB. Esa es la que yo ponía. Después trae la Dead House DAB 7 Edit. Y trae la Instru-Mental Mix. Vamos a pasar al disco número 15. Vamos a pasar al disco número 15. Baby, Don't Say Goodbye. Nunca vi esta etapa antes. Nunca vi esta etapa antes. Para los conocedores de Dora Live. ¿Está bien el disco? ¿Está bien el disco? Sí, está bien el disco. Entonces trae. Esto trae un montón de canciones. Trae la Edited House Version. Trae la Edited Pop Version. Trae la 12 House Version. Trae la Pop Version. Trae la Extended Mix. Trae un Mini Megamix. Trae la The Powerful Club 12. Trae la Club Mix. Trae la Instrumental. La Cheers Vocal. La Danis DAB. La Radio Edit. Y el Nude Megamix. Este disco es imperdible. Creo que por ahora es el que más cosas trae que estaban de vinilo. Y que no teníamos con sonido digital. Espero que no lo hayan sacado de vinilo. Todo es posible en esta vida. Otra canción que me encanta. Your Sweetness is Your Witness. Más lindo que en este video, Pete, no estuvo nunca. Ese era el momento de frenar. ¿El disco está bien? Sí. Y trae la versión común. Trae Blue Christmas. Trae Your Sweetness is Your Witness, la instrumental. Y eso es todo. Después, Been Gone Too Long. ¿Está bien el disco? Sí. Voy a ir poniendo los disquitos de nuevo en su caja. Y trae Live in Nagosha, Japan. 29 de noviembre de 1990. Y trae Turn Around and Count to Ten, Blue Christmas. Acabo de encontrar el primer error. En el recital de Nagosha son tres canciones. Que son Turn Around and Count to Ten, Blue Christmas, y Your Sweetness is Your Witness. Pero la palabra Christmas del Blue Christmas es un espacio as. Si lo puedes ver. Y después, Your Sweetness, no le pusieron Is Your Witness. Y después trae Beats Too Long. Pero bueno, primer error. Gracias por poner mal el booklet. Es increíble. Bueno. Siguiente disco, Un Happy Birthday. ¿Está bien el disco? Sí. Y trae Un Happy Birthday, la Radio Edit. Total Stranger, la remix. Un Happy Birthday, la Ninja Billy Mix. La Japanese 7 Mix. Y la Rockin' Instrumento. Después. Junto con International Crisis. Rebel Rebel. Que este todavía lo sigo teniendo, el CD5 por ahí. Lindo, lindo, pero está ahí. ¿Está bien el disco? Sí. Y trae Rebel Rebel. Trae la Extended Doce Mix. Trae la The Hole Mix. Trae The Safe Hands Mix. Y trae The Right Stuff. Pasamos a... Bueno. Los remixes 96 de You Speak Me Around. Que estamos hartos de que lo pongan en todos lados. Porque son horribles. Pero va. Acá está. Horribles. La única mezcla buena es la del video. Creo que es la de Segnomanía. El resto, horrible. Pero después. Otro que me gustaron las originales. Me parecieron horribles las remezclas. Que es Sex Drive. Hasta le reciclaron las tapas con fotos que ya había. Bueno. ¿Está bien el disco? De Sex Drive, sí. Y trae Your Sweetness. Live in Nagoya. De nuevo. Your Sweetness. Sin la parte Is Your Weakness. Entre paréntesis. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué onda? Bueno. Bueno. Seguimos con el desperdicio de discos. Otro disco más de You Speak Me Around. Los remixes 97. 97. ¿Está bien el disco? Sí. Bueno. No tengo ganas ni de escuchar esas mezclas. Ahora. Hit and Run Lover. Ya esta parte. Empezaban a reciclar tapas como loco. ¿Está bien el disco? Sí. Y trae. Hit and Run Lover. La radio version. Hit and Run Lover. La común. La Hit Remix. La instrumental. La acapella. Y Turn Around and Come to Ten. 2000. La radio edit. Que si recordás. Venían esos grandes éxitos que habían salido. Ahora. Otro disco más. Las mezclas. 2003. Bueno. Está bien el disco. Sí. Está bien el disco. La parte de atrás. Nada que ver. Yo me había equivocado. Dije. La mezcla de Cegnomanía. No. Es la mezcla de Metro. La del video. Y esto trae. The You Speak Me Around Like a Record. Trae. La Metro 7 Edit. La Metro 12 Extended Mix. La Funk Sound Check. Versus Princess Julia Remix. La Mark Murk and Mr. Motion Remix. La DJ. La Debop Club Mix. La Alternative Metro 7 Edit. La Original 7 Mix. Y Isn't It a Pity. Bueno. En esto me banco las de Metro. Por lo menos tres mezclas que voy a escuchar. Pasamos al siguiente. Even Better Than The Real Thing. Nunca vi ninguna etapa de esto. Y la etapa que le han puesto es esta. No sé si está bien o mal. Fanáticos de Dora Live. Díganme. Qué fea la tipografía de la etapa. Una cosa horrible. Parece hecho con Photoshop. Bueno. ¿Está bien el disco? Sí. Y trae. La Comun. Even Better Than The Real Thing. Pop Life. Y White So Hard. Que si recordás son los tributos de Cleopatra. A U2. A Prince. Y a Madonna. Tres CDs olvidables. Y respetuosos. Bueno. No quiero ni hablar de eso. Después. De lo último que salió de él. Corte Tonight. ¿Está bien el disco? Que esto es medio un invento. Porque. Te muestro lo que trae. Trae la Comun. Que ya viene en el disco. Trae la Extended Version. Que también venía. La Instrumental Version. Y la Extended Instrumental Version. Digamos que todas estas cosas. Habían salido en los vinilos. Y habían salido en los CDs. Y habían salido en forma digital. Y el último disco. El disco número 27. Heard Me. ¿Está bien el disco? Sí. Y trae. La Comun. La Extended. La Instrumental Version. Y la Extended Instrumental Version. Eso fue la caja de Dora Live. Que salió hace minutos. Pero antes de irme. Te voy a mostrar algo más raro que conseguí. No es solamente la caja. Consigui esto. Que salió por Cleopatra. Y adentro trae. Un póster. Chiquito. Pero lindo. Digamos. La calidad es súper buena. No es el mejor. Pero está bueno. Y el vinilo. 180 gramos. Blanco. Pesadísimo. Con sobre. Antiestático. Como se debe. Y esto trae. You spin me around like a record. Even better than the real thing. Pop life. Why it's so hard. And you spin me around like a record. Radio remix. Esto sería en el 2015. Y es baratísimo. Te voy a dejar el link. De la caja. Y el link de esto en la descripción. Para que lo puedas comprar urgente. Te voy a dejar el link. De Estados Unidos. De España. Y de Inglaterra. Cualquiera de los tres. Donde lo quieras comprar. Así que. Apurate. Esto. No vale nada. Y está buenísimo. Compratelo por la edición. No esperes que el sonido sea perfecto. Y no hay nada por el estilo. Porque bueno. Es Cleopatra. Pero la edición está re contra. Re buenísima. Si sos fanático de Real Life. Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene.